Borja Borja Vamos a bailar esta cumbia Mira que ya está amaneciendo Oye como suena la tumba Con el carinete joseño Ay dame lo que te pido Mi negra no seas tan mala Lo que tienes escondido ¿Por qué no me lo regalas? ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes una linda matita Que yo te la riego de noche Y también por la mañanita A pasearnos vamos en coche Ay dame lo que te pido Mi negra no seas tan mala Lo que tienes escondido ¿Por qué no me lo regalas? ¡Gracias! ¡Gracias!